3, minuto 7, no solo las runas de experiencia, sino también tener la posibilidad de a minuto 20 robar ese Tormentor que te da una gana en Char entre los dos héroes de más bajo network de tu equipo. Ahora, te puedes robar los dos Tormentor, obtienes dos Char, son 2.800 de oro de network extra para cada uno de ellos y el Char, en muchos de estos héroes, sobre todo para Evil Genesis, complementa muchísimo, Julia. Ahora, última pick, el Puckers con su punch. No es importantísimo el tener el Flesh Keep, al menos de instancias moderadas, creo que el juego medio. Así es, amigos, recordar, cuidado al parto de arriba, van a colocar el... Por parte del equipo de Evil Genesis, pero solo ha terminado, con problemas, van con todo. Este Rupi que sale a correr, el Crystal no va para acabar con la vida también del Rupi, dos kills a cero. La First Blood, simplemente para el Hard Card, Evil Genesis, lo hace bastante bien el equipo de Dyer, en este caso. Así es, ya con dos kills en el equipo sudamericano, empezamos de buena manera, mientras Ismael con el Resident Pulse en la parte de la midlane. Un don interesante, a final de cuentas, estos dos héroes que han sido muy incrementados, o por así decirlo, bufeados dentro de este parche, tanto Pangolier como el tema del Boy of the Spirit. Y un dato curioso e importante, creo que acá, hablando de las runas de escudo, las runas de barrera que aparecieron dentro de este nuevo parche, Resident Pulse se combina con la runa de escudo, lo cual, un poquito de conocimiento, ya a medida que vayan pasando los días, vamos a estar explicándoles un poquito más de este nuevo atributo. Así es, amigos, y no se olviden que está a punto de salir lo que es la loto, ¿no? Oh, cuidado, la zona de medio, peligro, si es mal. Eh, problemas, amigos, tiene cartos de la runa, que no conecta a Queen, con poco mana, pero tiene la botella para poder regenerarse. Aún así, Julio, cerca del minuto 6, recordemos que están los pequeños lotos, la fuente de loto, en los laterales justamente de la safe lane, que spamean cada tres minutos, vendría la segunda carga, cuidado abajo, oh, de hecho, en contra de panda, no es suficiente, dirá, ha hecho problemas, más vice versa, continúa la persecución, corte, 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 no puede, pido mal, puede venir el first boy, no está calling. Frenando en seco, amigas, la iniciación, y diracho, con poca chupa para solo el medio, el problema, yolito, un machado, si es mal. Roti, tomo de experiencia, muchachos, ahora está en las runas de Wisdom, que te otorgan este, esta experiencia extra, que es, o sea, es importante a final de cuentas, ¿sabes? Porque cada siete minutos, no es un timing tampoco tan fácil, cuidado, Rolet, donde en la paracental también, cuidado, Arcel Esteve, retrocede nada más, Ismael, y cuidado con Queen, Si, 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 quiere buscar la baja, queda trofear nuevamente, tiene rank, las flashbackers, cuidado con si es malas, el reparete bastante bueno, pero no tiene tampoco un rato en el forzo, Cruigo, desaparece, 6 mal, mientras en la paracental, pero con un tipo, hay acción, hermano. Y acá lo van a regresar, el Beast, perfecto, en contra de la muerte, a diracho, la muerte, está muerta, que es rico, muerta, cuidado en la parte de abajo, Whisper, con el PowerZor, mientras tanto, Queen llega, super defensivo, Thunderscribe, quiere escaparse, Tofu, el portal ha sido utilizado, Hoy han llegado los refuerzos, Yulito, y consigue el kill, Ponda, tiene que irse a la parte de top, lo pueden encontrar, cuidado, Sentry, igual, es suficiente todavía, Evil Genesis y Gaming Gladiator, se den una tregua, un minuto, dios del encuentro, Rochelle va para abajo. Ahí la gente comentando en el chat, dando indicaciones de que ítem es bueno, que tal, que igual no, claro, que al final de cuentas, ya, toda la gente pasó a ser inmortal, Qtipo, hay gente, tengo, personas conocidas que pasaron de ser heraldos a ser ancient, a ser ancient, no lo sé por qué, bueno, Qtipo también es uno de ellos, pero no entiendo por qué, no entiendo la razón por qué saltaron tanto de M.M.R. Es que se hizo justicia, creo yo, esa es la medalla que nos merecíamos. Bueno, no sé comentarios muchachos, 5 a 13 que es el marcador, ya, 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 tú eres inmortal, ya, tú eres inmortal, ya, yo no soy inmortal, yo estoy en mi medalla normal, yo estoy ancient normal, como siempre he sido, así que me quedo, me quedo con ello, pero en el rango de calibración, y un dato importante para ustedes, que están calibrando recién sus medallas, cuidado, te lo cuento luego, porque la parte está también buen remanente, lo frenen en seco, pero no, el rol es donde ejecutado, Armando para atrás, pero estoy en el problema, sigue, puede ser y retiverse, va a sudecer también, pero sigue la persecución Queen, y recibe esa vaca, tiene también su Ash Buckle, aparece aquí en el TP de parte de Dirutor, no, estaba ya, Dirutor en la parte del campo, y aparecía Pan, mejor dicho, cuidado, Frostbite directamente desde los locales, oh no, Jill Crash, Brave Ball también, está en problemas Pan, nos lanza, el G-10 también, tiene que retirarse, no, pero con Penitence, y hasta luego para el cementerio, el equipo de GG, nos sigue una baja, ¿cuánto tipo? Y Suri consigue el kill, de todos modos, llega el TP defensivo, baja Underlord, tiene que reponerse, Emil G-10, es la tier 1, es muy delicada, en este momento, cuidado en la parte de abajo, Underlord, contraparo a Gotofu, Firestorm, que le acaba de robar, el Firestorm, el 2 es malo, le van a colocar el Call of God, tratando de regenerarlo, amigos, la telequinesis, la mata se atrás, no hay pido body, juegan problemas, un Paco, el seco la calea, le falta un golpe, y no se escapa, Underlord, ha caído en la zona central del mapa, amigos, el Oblater no aguanta, que ha sido Yulito, Emil G-10, es el sistema de problemas, peligro, peligro para el escuadrón de Sudamérica. Ya tiene casi mitad del proyecto de lo que es la Ganym Scepter, hay rotación de parte de Maxis, esto puede ser bastante bueno, rotación, esto también queda en la parte de arriba, ahí está, viene finalmente el Disneymber, no, lo ven, lo frena en el seco, Quintin también, viene Glimton, manda para atrás, atención, aparecía Toffu, también bastante bueno, pero no logran conseguir la baja, los chicos de Evil Genius, desaparece Queen también, la contraofensiva, Rackley potente, hasta luego, desaparece el 10, difícil, con tanta efectividad, con tipo Dominated para Queen, retrocede 6, vale, está con muy poco HP, pero está buscando más, lanza Swashbuck, no encuentra, mientras Cediri consigue la baja de Panda nuevamente, Rolling Thunder está buscando, Pacas, 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 va a caer finalmente, no hay muchas capacidades para él, Disneymber quiere espantar, no tiene miedo alguno, pero estaba Rolling Thunder otra vez, empieza a atropellar Pacas, hasta luego, mega kill para él, ay, Qtipo, el tema de tiempos lo maneja el equipo de Gaming Adirters. Mimasen, Pacasen, uy, lo acaban de matar en la zona de Toffu, de manera sencilla, Julio, el TP de parte de Rubik, pues bueno, fue un poco cancelado con el Glim, sin embargo, llegaba Queen, ya tiene lo que es Defusal Blade, estamos hablando de minuto 13, mientras tanto, si es mal, no puede aprovecharlo, no le ha ido nada bien, y lo vemos en la tabla de Network, Julio, ¿cómo está? Si es mal, uno, Chris, creo que necesita un apoyo ahí. Sí, está casi al fondo, a ver, que está 3, a ver, ojo, eh, a ver, 3, 6, está en la octava posición del valor neto, el mid laner sudamericano, a diferencia de un pangolier que le está llevando 4.000 de valor neto, para apoyarte por el piñón, la pieza clave de este sistema de engranajes, es justamente, eh, eh, si es mal, con su Void Spirit, lamentablemente, el Network no le ha ido para nada bien, de hecho, está muy debajo de la super, y miren, en la parte de medio lo van a encontrar, ¡Wow! No, es que esto es demasiado brutal, lo que le están haciendo, así es mal, por favor, suéltalo, amigos, el problema de Yolita, se vienen a la zona de medio, dímelo, papá. Cuidado con Toffu en la parte izquierda, Matthew también escoltándolo, Toffu, 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 de manera agresiva, Firestone también, ¡Faitball, Dios Santo! ¡Oh! ¡Madre mía, ese daño de Toffu, pobre panda, termina deleteándolo! Y es que recordemos que esa habilidad, esa maldita realidad de Rubik, con el tema del Arkane Supremacy, le da amplificación de daño, y también rango de casteo, madre santa, no la contó, pobre panda. Sí, recordemos, amigos, que le ha robado el Firestorm, y dado que el Firestorm, en este caso, Julio, hace daño, de acuerdo a la cantidad de la vida máxima. Entonces, con el Rubik, se amplifica justamente este daño, y le permite la facilidad de poder acabar rápidamente con el support. Como el efecto todavía tiene una duración de dos segundos después de ser afectado, es imposible escaparte de justamente ese combo mágico que puede efectuar este héroe. Buenas habilidades tiene para robar, y me tiene susquero que lo va a intentar. Una vez tiene que sacar algún tipo de descuento, Julio, los cinco, Smog, van a ir de manera silenciosa, cuidado, vaina de en el mapa, de hecho, en cuestión de detección, están a ciegas el equipo de Gaming Gladiator. Vamos a ver quién inicia, Julio, dímelo, papá, el salón de arriba, peligro para el equipo de Gaming Gladiator. Ahí está Tegestorm, se viene del conjunto sudamericano, tiene que contar también, se revela ahí el Smog, cuidado, hay visión del mismo, preparan Rolling Thunder, también cuiden la contra, y se van a tener cuidado, muchachos, eso está peligroso, y los malditos, van directamente por el oflayers, también Dios Arco, qué buena función de Rolling Thunder, va a desaparecer, va a poner el carry Swashbuckle también, no te lo creo, Paz, está totalmente comprometido, Paz, también en cementerio, no hay mucho que verlo, dos, tres backup para el conjunto sudamericano, se viene la cuarta, porque no Ultimate Frizenville, y le digo que se escape, si es mal por la Ultimate, por el tema del Astro Step, no creo, se va a escapar tranquilamente, no creo que ella, la verdad una wisdom ahí, soltada por el equipo de Gaming Gladiator, van al fin de Rojan, cuatro bajas, por cinco le está pasando mal Sudamérica. Y están tomando Rojan, Julio en la zona de top, claro, no hay cinco de parte de equipo de DMZ, y ha caído, no, esa no es mía, de Chilito. Rojan, BetSafe para el equipo, uy, ¿qué pasó? ¿qué pasó? lanzaron el GG señores, nada que hacer, ya se quedaron estancadísimos, 18 minutos de partida, GG, el equipo de Gaming Gladiator, se lleva la victoria, ¿qué pasó ahí? es un juego, y empezaron de buena manera, tenían buenos picks, pero acá lo...